Música Vamos a dar las instrucciones del posoperatorio inmediato, o sea de las primeras 24 a 48 horas después de que los pacientes reciban una cirugía aquí en nuestro centro. Ahora me voy a referir a las instrucciones de la cirugía de senos, que puede ser aumentativa de senos, con o sin implante, y a la cirugía que reduce la talla del seno. En el caso de esa cirugía, si se hacen solas, no combinadas con otras cirugías, lo más importante es que el paciente trate de dormir semisentado o lo más sentado que pueda. Esto primero evita, disminuye bastante el dolor quirúrgico. El paciente no debe elevar los brazos ni separarlos así, solo este movimiento es el que puede hacer con los brazos, pero este movimiento permite lavarse la cara, pueden comerse, pillarse los dientes, pueden ir al baño por ellos mismos, lo que no deben hacer fuerza ni deben hiper extender mucho los brazos. El brasier es importante las 24 a 48 horas hasta que tengan el primer appointment o consulta de seguimiento que se hace en las 24 primeras o 48 primeras horas. Si el paciente, además de cirugía de seno, tiene hecho liposucción con transfer, pues no puede dormir sentado, que sería lo ideal. En ese caso, el paciente tiene por la liposucción que dormir en un lado y el otro y el paciente tiene que tratar de acostarse de lado, pero no apoyar mucho sobre el brazo, pueden usar alguna almohada de un lado, almohada del otro, para tratar de acomodarse y tratar siempre de semisentar un poco la cama o poner en la parte de la espalda la mayor cantidad de almohadas o apoyo para que el Torah esté un poquito elevado.